Así que tú andar en calle de Panamá predicando Evangelio, hablando de Jesús, llevando mensajes de paz. Tú no sabes que tú morir este día, si tú no negar tu fe. Tú vas a morir delante del pueblo tuyo, tú negar tu fe. ¿Estás dispuesto a morir por tu Jesús? Sí, estoy dispuesto a morir. Para mí el morir es ganancia. Ah, con que muy valiente. Y no me avergüenzo del Evangelio. No avergonzar de morir. Porque es poder de Dios. Bueno, y va a derramar tu sangre. Tu sangre derramar y va a quedar como mártir. No hay tregua. No hay tregua. Esta fe tuya es muy grande. ¡Ándome impide matarte! Tu fe es muy grande. Tu fe es muy grande. Me voy. Ya sabes cristiano, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Resistirte al diablo y él huirá de vosotros. ¡Bless!